John Alexander Collos Tobar, en la capital musical Yo sé que tú no tienes otra razón Y ahora me dejas con la desilusión Yo sé que tú no tienes otra razón Y ahora me dejas con la desilusión Aquella noche llorando, creí que iba a morirme No me lo había imaginado, y lo creía imposible Mis ilusiones murieron, era algo irrevencible Contigo yo había soñado, mientras que éramos felices Cuando partida dejaste, mi vida hecha un desastre Hoy solo queda un recuerdo, de lo que fue un momento Mi corazón desangraste, y mi alma tú destrozaste Queriste mis sentimientos, mi realidad es tormento Mis ojos lloraron por ti, mi pecho suspira por ti Mis brazos anhelan tenerte en mi regazo Ya no te guardo rencor, por ti lo que sientes amor Yo quiero que estés a mi lado, porque te amo Compadre, William Sierra, gracias por invitarme mi hermano Sergio, Juancho, Cristian y Diana Los amores de María Nelly Fernández Ahora te vas, no sé si tú volverás ¿Por qué te marchas, si yo no te canse más? Hay dos caminos, que esperan felicidad Uno es el tuyo, y el otro me de encontrar Tú vivías por mí, y yo vivía por ti Y de repente me dices, que ya tú debes partir Me quedaré con tus besos, pues tú me hiciste sufrir Con sus caricias tan tiernas, que un día me hicieron feliz Con tu partida dejaste, mi vida hecha un desastre Hoy solo queda un recuerdo, de lo que fue un momento Mi corazón desangraste, y mi alma tú destrozaste Eriste mi sentimiento, mi realidad es tormento Mis ojos lloraron por ti, mi pecho suspira por ti Mis brazos anhelan tenerte en mi regazo Ya no te guardo rencor, por ti lo que sientes amor Yo quiero que estés a mi lado, porque te amo Mis ojos lloraron por ti, mi pecho suspira por ti Mis brazos anhelan tenerte en mi regazo Ya no te guardo rencor, por ti lo que sientes amor